Este increíble bizcocho te va a sorprender cómo se hace. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de Crop Pop. Mientras que vamos haciendo nuestra masa de bizcocho, ponemos los huevos en un bol y batimos y batimos. Luego le añadimos el azúcar y también le vamos a añadir el aceite de oliva. Y volvemos a batir. Cada vez que vamos a poner un ingrediente, batimos hasta que no esté bien incorporado. No volvemos a poner otro ingrediente. De esta manera vamos a hacer que nuestro bizcocho se quede más jugoso y más esponjoso. Ahora le toca el turno a la leche. Lo mismo, añadimos la leche y volvemos a mezclar muy pero que muy bien. Mirad, este bizcocho es tan fácil de hacer que no hace falta ni batidora. Solamente con una varilla es suficiente. Vamos a ensuciar muy poco. Añadimos el cacao en polvo y volvemos a batir muy pero que muy bien. Vamos a tamizar nuestra levadura y como no, también vamos a tamizar nuestra harina. Esto es muy fácil de hacer como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. No tiene nada de complicación. Y os puedo asegurar que el bizcocho os lo va a agradecer. Porque de esta manera se va a quedar muchísimo más jugoso y muchísimo más esponjoso. Que es lo mejor que tiene un bizcocho. Cuando lo tengamos bien tamizado, volvemos a mezclar. Esto es lo último que ya vamos a hacer. Así que mezclar y mezclar hasta que quede una masa fina. Una masa que esté bien mezclada. Que esté bien todos los ingredientes penetrados. Vamos a untar de mantequilla el molde que vayamos a utilizar. A mí me gusta utilizar para nuestra olla de cocción lente este tipo de molde. Que es un banquete que tiene una chimenea en medio. Eso sí, no se puede olvidar de poner mantequilla también en la parte de la chimenea. Una vez que tengamos bien untado todo el molde con la mantequilla. Para que no se nos pegue. Vamos a añadir la masa del bizcocho. Esa masa, que mirad que pinta más buena tiene. Que pinta de chocolate, chocolate. Y ahora vamos a añadir por todo alrededor nuestra leche condensada. Y no hace falta hacerle nada más. Ni mezclar ni nada. Lo vamos a dejar tal cual. Metemos el molde en nuestra olla de cocción lenta con cuidado. Porque tiene que estar caliente. Y ahora vamos a hacer una breve pausa. Porque quiero interactuar más con vosotros. Y la única manera de hacerlo es a través de los comentarios. Por eso os lanzo esta pregunta. ¿En qué momento del día te comerías un trozo? Yo en cualquier momento. Si no te has suscrito aún al canal. Este es el momento. Suscríbete para no perderte ninguna de mis recetas. Y ya lo único que queda es tapar con un paño de cocina. Tapamos con la tapadera. Ponemos a temperatura alta. Y tres horas después. Este es el resultado. Tenemos que dejar que se enfríe dentro de nuestra olla de cocción lenta. Y ahora queda lo mejor. El corte. Y mirad que es, como ya os he dicho, un bizcocho increíble. No os vais a imaginar. Mirad. El bizcocho se queda abajo. Y arriba lo que tiene, que se ha hecho con la leche condensada. Es un riquísimo dulce de leche. Toda una delicia. No olvidaros de dejarme en el comentario esa pregunta que os he hecho. ¿En qué momento del día os comeríais un trozo de esta maravilla? Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este increíble bizcocho. Aquí te dejo otra deliciosa receta que estoy segura que te va a encantar. Si quieres ver todos mis postres, aquí tienes mi canal Postres Fáciles y Rápido. Te va a endulzar la vida. Y ya sabes, no olvides suscribirte en este canal para no perderte ninguna de mis recetas.